Introducción sobre la microsoldadura Con el avance de la tecnología y la comercialización de los dispositivos cada vez más pequeños y cada vez más caros, en casos de averías, muchas veces repararlos es más beneficioso que cambiarlos por otros dispositivos nuevos. Una tablet genérica, que cuesta alrededor de 70 euros, generalmente, en casos de averías, no merece la pena y el tiempo invertido, en encontrar la solución a la avería. Algunas reparaciones consisten en cambiar un conector, o un circuito integrado, cuyo precio es inferior a 5 euros. La microsoldadura, o la soldadura de precisión, representa el acto de soldar componentes tan pequeños, que sólo se pueden observar, a través de un microscopio. Estos pequeños componentes suelen ser, resistencias, condensadores, inductores, conectores FPC, circuitos integrados, bobinas, etc. Cualquier componente que deba repararse y soldarse con la ayuda de un microscopio, se consideraría microsoldadura. Todos se adaptan a una placa base, formada por múltiples capas, encajados en pequeños espacios y juntos con los macro componentes, constituyen los dispositivos móviles, tabletas, e incluso ordenadores portátiles. Por lo general, una soldadura por resistencia, se considera microsoldadura, si tiene cables de .005 de diámetro, o cables finos de menos de, 004 pulgadas de grosor, los cuales se pueden soldar, con menos de 500 amperios de corriente. Esto es un sistema de calentamiento exclusivo JBC, que puede llegar, hasta 350 grados, en sólo 2 segundos. Para una microsoldadura profesional, necesitamos herramientas profesionales. Debido a este aspecto, el usuario puede trabajar, con temperaturas más bajas, y de esta forma, se puede conseguir una mayor eficiencia, en el trabajo. Contiene más de 400 puntas, de diferentes formas y medidas, adaptadas a sus necesidades, que aseguran un control eficiente, sobre la temperatura. Los extractores de puntas, permiten cambiar las puntas de forma rápida y segura, lo que consigue ahorrar tiempo, y aumentar la productividad. La estación, está diseñada para adaptarse a la posición de trabajo del utilizador. JBC, es la mejor solución, para una soldadura manual exitosa. Las grandes empresas lo utilizan, Foxconn, Apple, Huawei, Boeing, BQ, Siemens, Motorola, Intel y Google. Las lentes del microscopio. El objetivo, es la lente situada en el revólver. Amplía la imagen y es un elemento vital, que permite ver a través de los oculares. El ocular, es la lente situada cerca del ojo del observador. Si cambiamos los oculares de 10 aumentos, por otros de 20 aumentos, podemos ampliar aún más, la imagen formada entre los dos objetivos. Por ejemplo, vamos a colocar una placa base de un dispositivo iPhone, y posteriormente la vamos a observar con la ayuda de un microscopio de 180 aumentos. Ahora imagina intentar colocar una pequeña gota de soldadura, en uno de esos pequeños componentes. Casi imposible, sin un buen microscopio, y un soldador con una punta de lápiz muy fina. Sin utilizar un microscopio, es prácticamente imposible, realizar la soldadura de las pistas de un lector SIM. En esta imagen, se puede observar, la distancia de trabajo para cada objetivo. Para un objetivo de 0.5x, tenemos un poco más de 20 centímetros de distancia, para trabajar. Ahora lo vamos a comprobar. Utilizamos como ejemplo, una aguja de jeringa, para mostrar el tamaño de un componente SM-D. Colocando un objetivo 1X, vamos a tener menos distancia de trabajo, pero mucho más aumentos, y más claridad en las lentes. Vamos a comprobar la distancia de trabajo, con un objetivo 1X. Vamos a aumentar hasta 90X. Vamos a aumentar hasta 90X. A comparación con la aguja, los componentes SM-D, quedan muy pequeños. Esta es la punta más fina, que se conoce en el mercado. Es una punta de 0.01. Cuando los componentes y los IC, los circuitos integrados, alcanzan un tamaño más pequeño, muchas gracias. Muchas veces, se necesita una punta de soldadura muy pequeña, llegando a 0.01 de diámetro. Componentes SM-D En la placa base de un teléfono, o una tablet, tenemos una multitud de componentes SM-D. Hace mucho tiempo, estos componentes se soldaban introduciendo sus patitas, en los agujeros de la placa base. Ahora mismo, en la placa base, no hay agujeros, solo hay cuadrados de cobre, donde se sueldan los componentes SM-D. Es la tecnología de montaje superficial, o en superficie. Un componente SM-D, es un componente electrónico, que por norma general, se suelda directamente en la superficie de la placa base. Estos componentes, no son diferentes respecto a la función eléctrica, sin embargo, son mucho más pequeños, y proporcionan un mejor rendimiento eléctrico. Tipos de soldadura Existen muchos tipos de soldadura, para permitir mejores aplicaciones, por ejemplo, la soldadura con plomo, o sin plomo. Las aleaciones de soldadura más comunes que existen en el mercado, las vamos a poner en una tabla. La selección de la aleación, se determina por la aplicación, la temperatura de fusión y las propiedades físicas de cada elemento químico. La soldadura con plomo, tiene la temperatura de fusión más baja, más o menos 183 grados Celsius. Normalmente nosotros, vamos a trabajar con la temperatura de fusión entre 180 grados Celsius, y 240 grados. También podemos tener disponibles otras aleaciones de soldaduras. Más abajo, adjunto una imagen, con la escala de fusión del estaño. Aleaciones de soldadura existente, de alta temperatura, de rango medio, de baja temperatura, y sin plomo. Sabemos que la temperatura de fusión de plomo, es de 327,5 grados, y la temperatura de fusión de estaño, es de 231,9. Entonces para bajar esta temperatura, se ha tenido que hacer una alineación de estos dos elementos químicos. Gracias. Gracias.